buen día gente bueno hoy sábado un día fresco muy nublado hoy se me va este bebé una bestia otra bestia y después las dos que vienen las tres que vienen son una locura como podrán ver bueno llantas de aluminio cubiertas mud como ya estamos acostumbrados un parapiedra que adelante lanza doble bueno patas estabilizadoras porto equipaje arriba de la bolera escalera lateral bueno tiene muchas cosas y esto es algo novedoso acá tenemos el calefón donde en este caño yo ahora después voy a mostrar este caño de aquí va toda una lona estaqueada al piso la estaqueas al piso y queda como siempre bueno el calefón le hicimos unos estantes de chapa para poner jabón y demás todo con termofusión flexible de acero iluminación con luz te queda un baño portátil externo después bueno hubo muchos agregados y esta casilla tiene panel solar así que es autónoma autónoma giro stop reglamentaria marcha atrás y le reforzamos con unos guiados para marcha atrás grilletes haciendo juego patas estabilizadoras traseras bueno voltímetro usb anafe empotrado heladera 12 volt de la chico de donna una heladrita de 81 litros espectacular acá tenemos el controlador del panel así que bueno tenemos iluminación 220 y 12 volt también así que canilla flex bomba surf lo y todo lo que acostumbramos una imitación mármol en la mesada y acá abajo tenemos todas las salas de máquinas como siempre térmica disyuntor bomba surf lo fusibles todos los cables la batería y demás así que todo con termofusión las bombas siempre las pongo adentro muchos la ponen abajo pero yo no quiero que sufran piedrazos ni se llenen de barro y demás así que bueno hicimos con cuatro portitas con acrílico negro bueno también tiene todo el abanico de cuatro brazos una mesa extra grande tipo matera así que quedó muy lisa muy muy linda quedó acá tiene para poner la yerba el azúcar el termo las galletitas está todo cerrado con un burlete qué más les puedo contar bueno el toldo abanico doble iluminación 12 boli 220 bueno adentro adentro con las manijas las nuevas manijas porta objeto para cuando uno va a la casilla pone la zapatilla los pantalones todo ahí y luego cierra la puerta y queda todo adentro ahí lo tenemos a elías limpiando bueno tiene un extractor el más full que hay con control remoto también tiene iluminación 12 volt que es una locura como ilumina bueno puertitas con pistones a gas y demás así que bueno tiro balanceado unos estantes para poner celulares con enchufes acá tenemos una babolera interna muy grande qué más estos colchones se pueden levantar como todas y acá abajo tenemos las baulegas que hay otras baulegas qué más les puedo mostrar una novedad los cajeaditos en los laterales le hicimos como un rayadito no sé si se ven bueno todo un cajeadito adornando un poquito los laterales tiene unos buches allá ocultos respiradores de la heladera acá tiene el dbz está todo cajeado y con ventilación para la heladera así que bueno todas novedades acá tengo otra bolera portaobjetos y bueno fundamental doble chasis doble lanza suspensión independiente así que ahora voy a me voy a tirar abajo tiene tanque de 100 litros suspensión independiente full resortes progresivos amortiguadores un tanque de cafito así que bien bien full esta casilla se va bien bien extrema así que bueno estamos esperando a néstor que la venga a retirar ahora después más tarde voy a sacar fotos con la casilla enganchada que es una cosa increíble increíble esta casilla está toda recubierta con polvurea por debajo por pedido de néstor así que le dimos tres manos de polvurea porque néstor es bastante loco y hace muchos badeo y demás así que se selló completamente por debajo también una casilla muy linda bueno no quiero ahora más adelante cuando venga néstor muestro cómo queda enganchada en su camioneta gracias